Hola, un saludo muy especial en El Amor de Cristo Jesús. Les habla Jorge Andrés Trepalsate, laico de la Iglesia Católica. Y quiero compartir contigo un tema muy especial por el cual muchas personas se han sentido muy preocupadas en estos días. Hemos escuchado en diferentes canales e incluso en mi canal, les compartí también hace poco un mensaje donde se nos dice que este final de año y el comienzo del 2023 serán tiempos muy difíciles. Y en diferentes mensajes, la Virgen y nuestro Señor Jesucristo han invitado a sus hijos a preparar despensa de comida, a tener comida guardada y almacenada para tres o seis meses. Se nos ha venido haciendo ese pedido del cielo durante estos días. Y en diferentes canales he podido también escuchar cómo transmiten los mensajes de otros videntes donde nuestra Madre la Santísima Virgen María, donde San Miguel Arcángel, donde nuestro Señor Jesucristo dice, hay que tener alimentos de ventaja para los tiempos de hambruna. De hecho, en mi canal yo publiqué un mensaje que da Nuestra Señora de Guadalupe, incluso dice y recomienda hasta una lista de alimentos que tenemos que tener almacenados. Pero, ¿a dónde quiero dejar yo con esto? Quizás para una persona pudiente, para una persona de muy buenos recursos en este momento, pues se le hace muy fácil ir a un supermercado, a una tienda, a un granero, y llevar cinco mil, cuatro mil, diez mil, veinte mil, treinta mil dólares de comida, un ejemplo. Y coger y ocupar un cuarto solamente con mucho arroz, con mucha sal, con mucha mantequilla, con mucho aceite, con mucha azúcar, con muchas pastas, con mucha harina. Y quizás, pues, escuchan el mensaje y rápidamente lo hacen. Hay personas que también han escuchado estos mensajes ya desde hace mucho tiempo y ya han venido preparándose lentamente, lentamente, y ahora tienen una buena despensa. Pero hay que entender que hay muchas personas, muchas familias, que apenas están llegando a escuchar los mensajes del cielo. Y se cuestionan y se preocupan mucho porque hay varias realidades que están acolteciendo en este momento. De que la economía de muchas familias ha cambiado a causa de esta pandemia. De que los alimentos, el precio como tal, en muchos lugares del mundo, o en general en el mundo entero, están muy costosos. Y que también el vivir está siendo muy costoso. Entonces, muchas personas hoy en día, como pasa en España, y como ha venido surgiendo donde pagar electricidad en España es bastante caro, y muchas familias han tenido que mermarle a su canasta familiar para poder sustentar los pagos de la energía, por ejemplo. Así que hay una realidad y es que muchas almas, pues muchas familias en este momento no tienen los recursos y la forma de cómo tener una despensa. Y constantemente escucho, leo mensajes, perdón, en mi canal, donde dejan comentarios diciendo, Don Jorge, ¿qué va a pasar entonces conmigo y mi familia? A fuerza de libias, tenemos para comerlo del día. De hecho, Don Jorge, no todos los días ya se come carne porque no alcanza el dinero para comprarla. A veces, Don Jorge, los gastos de la casa, el arriendo, la energía, el gas, se llevan todo el dinero que se gana mi esposo, que me gano yo, o todo el dinero que entra en mis hijos. Y nos toca incluso, a veces, esperar de la misericordia de Dios para poder comer. Y aquí hay una realidad que se está viviendo. Y es también, digámoslo así, un deber de nosotros como laicos que transmitimos estos mensajes. Y es transmitirlos realmente como se dan. Porque a veces nos quedamos en esas palabras y muchos hermanos transmiten solamente el mensaje, no más el mensaje. Y pues cuando uno escucha el mensaje y dice, va a haber un gran terremoto, las personas que están escuchando los mensajes muchas veces pierden todo el contexto del mensaje que se da por medio de un vidente y se quedan solamente con esa frase que dice, vendrá un gran terremoto. Dejará la hambruna y hay que tener comida de ventaja. Y se quedan solamente con esa palabra hambruna y comida almacenada, comida de ventaja. Si llega un mensaje y dice, en la iglesia alguien muy importante morirá. Solamente se quedan en ese contexto de la iglesia que alguien en la iglesia morirá. Y muchas veces pierden el foco de todo aquello que se dice antes o al final de estas frases de los mensajes. Por ejemplo, hace poco yo compartí un mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz donde decía que la muerte llegará a la iglesia. Pero luego, más abajo de esta frase, Nuestra Madre del Cielo dice, pero los que caminan en la verdad y defienden la verdad de mi Jesús no morirán. Y, pues, muchas personas empezó a copiarme. Jorge, van a matar a un papa. Jorge, se va a morir Benedito XVI. Va a morir el papa Francisco. Va a morir el papa Benedito XVI. Y empiezan a decir que va a pasar un acontecimiento como este o que va a haber un atentado y van a morir muchos sacerdotes o muchos obispos o muchos cardenales. Y realmente, cuando no leemos el contexto, pues, no nos vamos a dar cuenta. Después de que nuestra Madre dice esto, dice esto, dice, la muerte llegará a la iglesia, pero los que caminen en la verdad y defiendan la verdad de la verdadera iglesia de mi Hijo Jesús no morirán porque se avecina el combate espiritual. Así que este mensaje se refiere más a las personas que espiritualmente van a morir. Van a morir. Porque recordemos que lo que busca Satanás y todas las apostasías es, primero, que el alma muera. Porque lo único que le interesa es condenar almas al infierno. Y el caminar en la verdad es lo que te mantendrá vivo, mantendrá tu alma viva, unida a Cristo Jesús. Asimismo, es cuando se dan los mensajes de la hambruna. Hay muchos mensajes donde la Santísima Virgen y nuestro Señor Jesucristo explican qué tenemos que hacer en caso tal de que no tengamos reserva de alimentos. Porque nuestras finanzas no nos dan. Y no es de ahora, porque hay muchos hogares. Y yo lo he vivido. Yo tuve una época donde comía de lo que ganaba en mi jornal, en mi salario, y solamente tenía para comprar lo del día. No sobraba y teníamos que servir en casa lo preciso. Porque si no, al otro día ya no iba a haber arroz para comer, o para almorzar, o no iba a haber el maíz para las arepas para poder desayunar. Así que, y viví con mi esposa mucho tiempo así. Y hay familias que son muy humildes. Y mire, y hay algo muy bonito. Si tú estás escuchando los mensajes del cielo, y llegan a ti, los escuchas, te interesas, es porque nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre del Cielo te están preparando, te están llamando, te están escogiendo para que camines en la verdad, para que defiendas la verdad. Y hay muchas promesas que a veces nosotros no percibimos y no escuchamos. Así que yo quiero responderte desde la Palabra de Dios. ¿Qué pasará con los hogares que en este momento no tienen alimentos guardados en sus alacenas? ¿Qué pasará si llega la hambruna con aquellas personas y aquellas familias que los tomará este momento de sorpresa y no tendrán alimento de ventaja, sino lo que tengan en ese instante guardado? Cuando nuestra Madre da el mensaje, por ejemplo, bajo la vocación de Nuestra Señora de Guadalupe, nuestra Madre, al final del mensaje, dice que aquellos que tengan condiciones de tener mucho más de sobra, que lo hagan para que compartan con los que no tienen. Así que los que estamos almacenando alimento estamos llamados a compartir. Y el Señor por medio del Espíritu Santo nos mostrará a qué puertas vamos a tocar para compartir un alimento. Esa es una de las promesas. En estos días estaba en la Santa Eucaristía y como había leído mensajes de este tipo, le entregué eso al Señor. Y cuando se hizo la primera lectura, que correspondía al día dentro de la Eucaristía, pues me sorprendió mucho el texto bíblico que se relató. Y ese texto bíblico era del primer libro de los Reyes, del capítulo 17, versículo 7 al 16, donde nos dice que el profeta Elías se hallaba escondido en un torrente ya seco, un torrente que era de agua, que ya estaba seco por la ausencia de las lluvias. Y pues el profeta Elías no tenía nada que comer y mucha gente de aquella región no tenía nada que comer porque hacía mucho tiempo no llovía y todos los torrentes de agua estaban secos. Así que Dios le dice al profeta Elías que se levante y que se vaya para la región de Serecta, de Sidón, que allí va a encontrar una mujer viuda que lo iba a alimentar. El profeta Elías toma camino hacia aquella región y cuando llega a la puerta de este pueblo haya allí a la mujer viuda recogiendo leña. Se le acerca y le pide agua y cuando ella va a ir por el agua, el profeta Elías le dice, dame pan para comer. Dios pide que me des pan para comer y automáticamente pues dice la palabra de Dios que aquella mujer volteó y le dijo, mira, solo tengo un puñado de pan y un poco de aceite y solo alcanza para hacer un pan que lo comeremos mi hijo y yo porque será lo único que comeremos porque ya mañana solo nos espera la muerte. Así que el profeta Elías le dice una palabra que hoy quiero que tú la escuches si es tu situación en este momento de que no tienes la forma de tener almacenamiento de alimentos. El profeta Elías le dice, no temas, pues si me das de comer, Dios hará que nunca falte la harina donde tienes guardada ese puñado. No hará que falte el aceite allí donde lo tienes guardado y tendrás harina y aceite hasta el día que llueva, hasta el día que vuelva el agua y vuelvan los cultivos a la tierra. Esta mujer, al escuchar del profeta Elías, no temas, pues va y prepara el pan, le da primero al profeta Elías, luego come su hijo y ella. Y se cumplió lo que le dijo el profeta. Dice la palabra que tuvo harina y tuvo pan hasta el día que volvió el agua, hasta el día que llegaron las lluvias. Yo he sido testigo de estar en muchos lugares de oración y poder escuchar a muchas personas, sacerdotes, hablar en revelaciones privadas acerca de este tema. Y me sorprende mucho porque dicen, por ejemplo, que en las casas donde se reza el rosario, en las casas donde haya fe, conversión, y se busque la verdad, van a meter la mano en su lacena y si allí solamente hay una libra de arroz y si la hambruna es por seis meses y si meten la mano con fe, todos los días hallarán esa libra de arroz. Por eso nuestra madre incluso dice que para los tiempos de hambruna debemos de colocar una estampita del detente, una medalla milagrosa en las puertas o en las tapas de las canecas o los recipientes donde guardamos nuestros alimentos, así sean pocos, y que no dejarán que falte alimento. Asimismo, el Señor está preparando a muchas personas y nos prepara para que tengamos alimentos de ventaja y luego podamos darlo a otras personas. Mire, cuando la Virgen incluso habla de que llegarán las heladas, de que hay que tener cobijas de abrigo, pijamas de abrigo, nos invita a tener de ventaja para ir y darle al que no tiene cómo protegerse del frío. Así que mientras unos tienen una gran forma económica, preparan su lacena, también Dios los está preparando para tener una lacena mucho más grande para poder compartir. También hay mensajes del cielo donde dicen que si en fe tú crees, pues vas a vivir lo de la viuda. Si tú no temes y crees en Jesús, vas a poder vivir de tal manera como lo hizo la viuda, siempre sacando el puñado de harina y sacando el poco de aceite. Y eso lo hemos visto en la palabra de Dios. Hay que ver también cuando el pueblo seguía a Jesús y luego Jesús vio que era tarde y que se demoraban mucho para volver a sus casas y le dice a sus discípulos, diles que se sienten porque tienen hambre y hay que darles de comer. ¿Y qué dijeron los discípulos? ¿Qué le vamos a dar a esta multitud? Y el Señor preguntan ¿qué hay? Y le dicen solamente hay unos peces y unos cuantos panes, pero eso no es nada para todas las personas porque la palabra dice que solamente los hombres eran cinco mil sin contar mujeres y niños. Y el Señor le dice dale de comer a todos. Y lo que había en esas canastas alcanzaron para todos. Esos cuantos peces, esos panes nunca se agotaron de esas canastas. Al contrario, dice la palabra que antes sobró de más. Hace dos años que inició esta pandemia iniciaron los encierros estrictos, las cuarentenas estrictas y yo lo cuento como testimonio. En ese momento, hace dos años, pues mi economía estaba un poco apretada, ajustada y yo estaba preocupado porque llegó el encierro, a muchos les congelaron el salario, pues había que seguir pagando la renta, seguir pagando la energía. Los alimentos estaban ya encarecidos en ese momento y pues no tenía una ventaja y estaba preocupado porque pensábamos que el encierro podía durar un mes, dos meses, tres meses por lo que estábamos viendo en ese momento en Italia y en otros países de Europa. Así que le oré al Señor y cuando le oré al Señor y le dije, Señor, Tú sabes que tengo una niña que alimentar, tengo a mi hijo, tengo a mi esposa, Señor Jesús. Y te digo algo, en menos de dos días a mi hogar llegó alimento enviado por personas y cuando terminó el encierro de esos días obligatorios aquí en mi país, Colombia, terminé con una abundancia de alimentos como nunca antes la había tenido. Así que no dudes y no desconfíes. Yo te aconsejaría lo siguiente, escucha a nuestro Señor Jesucristo y escucha a nuestra Madre del Cielo. cuando el profeta le dice a aquella mujer no temas y le dice lo que Dios promete, esta mujer cree en Dios, cree en las palabras y espanta su miedo y Dios multiplica el pan, multiplica el aceite, multiplica la harina en este hogar. Asimismo, Dios lo hará contigo. Así que hoy quiero transmitirte este mensaje porque es un deber como nosotros como laicos, llevar a profundidad los mensajes del cielo. Si no tienes la forma y te queda muy difícil, simplemente no temas y cree en el poder del Señor, cree en los milagros y estoy seguro que si llega la hambruna, tú y tu familia no morirán de hambre. De hecho, aquí en mi hogar, por ejemplo, yo por cada miembro de mi casa tengo las uvas de San Damiano y si tengo alimento almacenado, pues yo tengo la fe de que con una uva tendré el alimento suficiente para el día y el alimento que me habría de comer, el arroz, la sal, los enlatados, lo donaré y lo regalaré a alguien que el Señor me ponga en el corazón, a una familia que no me ponga en el corazón. y se los comparto, viví eso hace dos años cuando inició esta pandemia, me cogió, aquí en Colombia le decimos mercado, me cogió la pandemia sin tener mercado y terminé en una abundancia tan grande que me di el gusto de regalar mercados en la pandemia porque cuando ya tenía todo lo que necesitaba muchas personas me decían mira Jorge te voy a regalar esto y yo le decía yo ya tengo hay una familia que en este momento están sin trabajo porque quebró la empresa y no tienen comida y les daba una aplicación aquí en mi país y por medio de la aplicación ellos metían la inversión de la casa y ellos mismos pagaban y ellos mismos seleccionaban que querían darle y el mercado llegaba derechito a esas familias así que fue algo muy bonito y soy testigo de esas promesas de Dios he tenido situaciones económicas muy difíciles en mi pasado y algún día me sentaría aquí con mi esposa a hablarles de mi testimonio de vida completo y a veces le decía amor las deducciones de las deudas y el paguito que solamente alcanzó para los servicios y pagar la renta de la casa no tengo con qué mercar y le decíamos señor tú conoces nuestra necesidad tú eres el dueño de todo Jesús así que no dejes que este mes falte el alimento especialmente de mi niño y te comparto algo no era sino terminar la oración y tocaban la puerta de mi casa y decían Jorge mira pasaba venía de tal ciudad y me acordé de ti y sentí en el corazón que debía traerte esto y bajaban con las cajas de comida con las cajas de alimentos así que estoy seguro que si tú no temes y te llenas de fe y caminas en estos tiempos con amor a Jesús y si llegase una hambruna en este momento estoy seguro que la misericordia de Dios la providencia de San José y la intercesión de mamita María no dejarán que tú y los tuyos mueran de hambre así que quiero por eso quise dejarte este video para que no te quedes con el temor al escuchar en otros canales guarden comida porque o si no van a morir de hambre no yo en este canal si te confirmo y te digo nuestra madre nos está preparando a guardar alimentos pero no nuestra madre y nuestro Señor Jesucristo no son clasistas y no dan mensajes para ricos al contrario siempre estos mensajes van acompañados de amor y de misericordia y estos mensajes se encierran en un contexto mucho más profundo donde dicen que aquellos que creen verán la gloria de Dios y serán bendecidos así que no temas porque mientras tú no tienes Dios ya tiene a una persona preparando una despensa para que a tu casa llegue el alimento y si esa persona no puede llegar y solamente tienes unas cuantas cositas allí en tu gabinete allí en tu lacena Dios las multiplicará sólo no tengas miedo y cree en Jesús y en Mamita María espero que este mensaje haya llegado a tu corazón y en vez de sentir miedo y pánico cuando escuches estos mensajes del cielo sientas en tu corazón alivio y paz porque Jesús está contigo y este mensaje y este video pues lo comparto con mucha humildad y mucha sencillez para que sientas que Jesús no te abandona piensa por un momento cuántas necesidades cuántos momentos has dicho no tengo para comer cuántos momentos no has dicho no tengo para una medicina y sin embargo ha pasado el tiempo y el alimento llegó la medicina llegó así que no pierda la fe y la esperanza que para el humilde Dios tiene grandes promesas bendiciones